Hola amigos, todos músicos y no músicos, aficionados, todos los que tenéis este aparatito y queréis tener dudillas y bueno aquí está un servidor simplemente por el mero hecho de ayudar así que vamos con este vídeo tutorial que prometí que os iba a dejar de cómo mejorar el sonido del Yamaha IDS y conectarlo con el Logis Pro y verás cómo se abre un abanico de posibilidades con él así sin más espero que os guste el vídeo se suscribáis que pronto volveremos a acordar alguna cosita que me preguntéis y que tengáis muchas dudas y simplemente un saludo y vamos a ver el tutorial vamos a abrir Logis Pro bueno pues ya tenemos aquí Logis Pro, vamos a crear, le damos a Logis Pro, vamos a crear nuevo nuevo proyecto como veis directamente me abre Logis Pro voy a ir rapidito porque si no el vídeo se hace largo porque son muchas cositas que hay que decir y entonces mira, le dais para atrás el vídeo si no se quedáis con la copla pero es muy fácil, hemos abierto un nuevo proyecto la primera ventana que nos sale es esta, de crear un archivo de audio o un archivo de instrumento de software que lo que vamos a ver hoy va a ser cómo grabar los sonidos internos que tenemos aquí en el Yamaha en Logis sin utilizar instrumentos VST ni instrumentos de software que trae Logis ya de por sí que ya veremos otro vídeo que ya verás cómo se abre un abanico de posibilidades con el aparato con Logis Pro y utilizar miles de sonidos, guitarra eléctrica, miles de cosas simplemente yo tampoco soy un experto en Logis, simplemente sé las bases principales para hacer un cover para grabarme yo y ponerlo a mi gusto si es lo que voy a compartir con ustedes bueno pues en principio como veis aquí vamos a crear una pista de audio para grabar nuestro Yamaha digital ya tenemos aquí la pista de audio creada estoy utilizando monitores pues le voy a dar aquí señalar esto para que me reproduzca por monitores mi Yamaha como veis ya suena ya mete señal mi saxofón yo lo que hago es que le quito la reverb del aparato porque luego aquí en el programa como cuando voy a tratar el sonido le voy a meter reverb de like ya veréis y que son mucho mejores que las que trae el aparato no tiene nada que ver y entonces lo que hago es desconectar la reverb de que trae el Yamaha como lo hago es muy fácil lo voy a hacer rápido seleccionamos la tecla esta de aquí abajito la vamos a ver todo la dejamos pulsar y ahora la tecla la llave de sol sostenido que tenemos aquí del sol sostenido la pulsamos la vamos a la vez la de aquí atrás de configuración y la de sol sostenido entonces aquí como veis en el Yamaha ya me sale la opción de darle la hasta 5 la ganancia de mi reverb del aparato pues si la bajo para abajo le doy aquí al cursor este la pongo no entonces que he hecho apagar la reverb del aparato porque yo la reverb que voy a utilizar va a ser la del programa de logic pues ya la tenemos así ya tenemos la el instrumento seco sin efecto y utilizando el sonido de sax soprano por uno que tenemos aquí en logic yo asignado mi sonido de saxo soprano y simplemente lo más importante es cuando vamos a logic abrimos logic abrimos la pista es irnos a preferencia de audio y aquí es lo más importante que tenemos que decirle a logic lo que queremos grabar la entrada la fuente de sonido que vamos a grabar nuestro caso es el saxofón digital pues nos vamos aquí y como tú lo tienes conectado con tu cable usb y por el otro extremo a tu computadora en mi caso es una más pro pues directamente pues señalamos te lo va a reconocer y señalamos el instrumento digital saxofón que tenemos aquí si tú quieres grabar un piano pues cuando metas el piano a tu tarjeta de sonido te va a reconocer aquí tu piano si quieres meter una guitarra pues te va a reconocer aquí tu guitarra todo todo lo que le introduzca nosotros lo que nos interesa es grabar nuestro saxo digital pues señalamos nuestro saxo digital y es la entrada de grabación que va a recoger logic lo estoy explicando lo más sencillo posible y rápido para que no sea como largo el vídeo en la salida también pues tú tienes que asignar tu dispositivo de salida por la cual tú quieres escuchar para adelante tu tarjeta de sonido por tus auriculares por donde tú quieras que salga ese sonido que vamos a grabar en mi caso y yo tengo asignado un dispositivo de salida múltiple que esto es para ya hable un poquito de de esto que es con el programa black hole ya que los más no tienen no tienen forma de que al grabar el vídeo suena el audio interno del ordenador entonces te tienes que instalar un programita que ocupa muy poco que os recomiendo que os vayáis a youtube y y buscar black hole como grabar el audio interno del ordenador bueno ya tenemos señalado por donde queremos salir lo importante donde queremos que nos salga la salida de audio y lo más importante la entrada lo que queremos grabar que es el saxofón digital los demás parámetros que esto es el tamaño del buffer que esto es para latencia yo lo dejo en 256 y lo demás lo dejáis estar como bien el programa le damos a aplicar cambio y ya tenemos asignado nuestro saxofón perfecto para iniciar una grabación simplemente como todos los programas de grabación le damos al botón estamos señalando red le damos al botón de grabar o la tecla r en el rato en el teclado y ya iniciamos la grabación vamos a probar por ejemplo tenemos sonido de soprano con este tema de kenny y pues como veis ya hemos grabado la pista estamos grabando ya la pista de audio el sonido limpio del instrumento que hacemos ahora para para enriquecer este sonido del saxo soprano por ejemplo pues nos vamos aquí y mira esto te da un montón de opciones entrada ya la tenemos asignada efectos de audio pues aquí tenemos un abanico impresionante de compresores ecualizadores delay reverb de todo efectos vamos aquí de aquí te aburre yo lo que hago es le meto una reverb la que me gusta es la esta que tenemos aquí que se llama chroma con chroma a ver en este la pongo en estéreo y ya tenemos aquí los parámetros de la del efecto reverb que tenemos que queremos que le hemos metido vamos a escucharla con reverb este decay es muy importante para alargarle la colita si le damos esto es entrar para graduarla la lucha porque tu la gradúas yo normalmente la pongo cortita y le hago el becay que es la colita que deja atrás más o menos tú ya la pones a tu gusto cuando escuchemos la mezcla pues ya tenemos la red incorporada vamos a ir rápido vamos a escucharlo sin revés sin revés la diferencia es seco con la revés de logic pues ya veis la diferencia es notable no bueno vamos a enriquecer la más vamos a ponerle a este tipo de de temas meloso le podemos ponerle vamos a enriquecer también con una con una de light le vamos a meter un de la y estéreo y sin tocarlo tal como viene de casa sin ajustarlo vamos a escucharlo sin del aire solamente con la red y ahora le va a meter del aire la diferencia la escucháis no? ya lo gradúas ya lo pones a tu gusto que tiene muchas pues la recortamos esta es una de light estéreo sin del aire sin reverb la diferencia es abismal bueno pues como veis ya ha cambiado el audio por completo del sonido de soprano interno del aparato todavía la podemos mejorar le podemos meter un ecualizador por ejemplo y le pongo un ecualizador que lo bueno que tiene logic que tiene ecualizadores ya predeterminados por ejemplo para este tipo para todos los instrumentos que queráis en este caso estamos grabando con sonido de sax soprano pues le vamos a meter un ecualizador que ya tiene logic para sax soprano automáticamente ya le ha recortado la frecuencia de graves esto lo podemos también hacer manualmente yo lo dejo ahí ya viene configurado y entonces ya tiene como cambia que también podemos hacerle como el sonido este de saxo soprano y el aparato en sí es un poco pobre de ganancia y queremos que suene más gordo pues le vamos a meter por ejemplo un compresor y aquí pues por defecto también tiene muchos compresores yo le me gusta mucho este el estudio vocal que la diferencia con el compresor es impresionante y sin compresor lo vamos a escuchar con compresor sin compresor sin compresor y después con compresor está sonando con los efectos de delay, reverb y ecualizador le meto compresor lo notas impresionante como cambia sin con lo veis pues nada esto es como se mejora el audio y ahora vamos a por ejemplo si queremos si queremos lo que todos nos gusta hacer una grabación de audio vamos a meterle un play alone y vamos a grabar encima del play alone pues nos vamos donde tengamos nuestro play alone lo buscamos yo por ejemplo ya que tenemos esta de Kenny G por ejemplo pues solamente pinchamos y arrastramos aquí al programa a ver ahora simplemente cogemos pinchamos la canción que queremos grabar y la soltamos aquí y ahora te da la opción si por ejemplo esta es un vídeo este es un tema que me he bajado de youtube como tantos hay que habéis visto que está el vídeo con las notas de carajo con su transcripción si queréis que haga el vídeo y también extraer la pista pues le damos a aceptar que solamente queremos traer la pista no queremos ver el vídeo o deseleccionamos aquí pues nada vamos a le damos a aceptar y como veis ya tengo la el audio de la canción aquí y también tengo la pista de de las notitas aquí abajo bueno esto no lo vamos a necesitar pues como ya veis lo fácil que es ahora tenemos aquí la pista que hemos arrastrado la vamos a escuchar ya aquí tenemos los volúmenes de ganancia para darle más o menos según tú lo que te guste a la hora de mezclarlo veis como suena bueno pues también podemos mejorar la pista esta igual que mejoramos la pista del Yamaha también podemos coger y meterle un ecualizador para que suene un poquito más más bonito un compresor para si la pista viene un poco pobre un ecualizador por si le quieres reforzar lo grave en fin la canción ¿no? y escuchamos como suena la diferencia que que de sonido que tiene lo que podemos mejorar esto con Logic ¿no? así que vamos a grabar un trocito chiquitito y que escuchéis más o menos como suena con la calidad de Logic y y haremos un vídeo incorporándole sonido de software a que trae Logic y utilizar el Yamaha con los sonidos que trae Logic de guitarra eléctrica y demás bueno vamos a hacer esta pequeña grabación que este tema ya lo tengo colgado en el canal si lo queréis escuchar entero se vayan a mi canal y lo buscáis que ya está colgado para que no lo voy a hacer entero porque es muy largo es más o menos para que veáis una pequeña muestra de lo que lo habéis capaz de hacer con este aparato venga apago el micro y hacemos la grabación y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.